Bienvenidas un día más a la Academia de Artesanía Chopo. Hoy os hemos preparado un proyecto súper chulo para que descubráis nuestros packs de efectos vintage de Decoar. Hay muchísimos en la web y podéis coger el que más os guste. Para ello os hemos preparado este proyecto de inspiración para crear una lamparilla con un bote reciclado. Los materiales que vamos a utilizar van a ser nuestras líneas de Design Finisher de Decoar que hay de diferentes estilos pero en este caso vamos a utilizar este de aquí que es oro envejecido para crear un farolillo perfecto para nuestra terraza. También vamos a utilizar un poquito de cuerda, cinta adhesiva de carrocero, un cúter y para hacer el farolillo vamos a utilizar y a reciclar un bote de estos gigantes de cristal. El primer paso va a ser crear unas reservas con cinta de carrocero donde queramos que se vea la luz. Para ello vamos a coger la cinta y vamos a pegarla en el bote. Al ser un farolillo vamos a hacer reservas, bastantes reservas. Vamos a hacer como varias reservas dejando siempre como un huequito para luego darle ese toque de textura. Y aquí arriba para acabar de darle un poco de forma con un cúter lo que podéis hacer es cortarlo con cuidado y hacerle la forma que más os guste. Gracias por ver el video. ya tenemos las reservas hechas por todo el botecito y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle una capa de textura de este medio con arena para luego poderle hacer el efecto oro envejecido en este caso lo vamos a hacer así para que nos quede una buena capa y luego la podamos pintar vamos a ir añadiendo la pasta así a toquecitos porque lo que nos interesa es que quede muy granulado y al ser cristal nos interesa una buena capa de arena lo estoy aplicando con este tipo de pincel para precisamente también darle este tipo de rugosidad dándole toquecitos para que nos quede un poco la textura vamos a ver vamos a ver una vez ya lo tenemos todo lo vamos a dejar secar antes de seguir aplicándole las diferentes capas para hacerle el efecto envejecido ya tenemos la primera capa de textura seca ahora vamos a aplicarle el toque dorado para darle ese efecto logo vintage recordar que los toques dorados o metalizados hay que removerlos muy 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 bien para que se queden perfectos para poderlos usar y igual que la arena vamos a ir pintando toda la superficie recordar que tenemos muchos packs con efectos diferentes tenemos este de oro envejecido pero también tenemos uno de cobre envejecido que queda así como azulito turquesita tenemos el plata tenemos diferentes para que se adapte a vuestra decoración y a vuestro estilo así que podéis escoger el que más os guste os vamos a dejar el link en la descripción de abajo para que podáis bichear todos los efectos que existen de efectos así metalizados envejecidos ya tenemos el dorado aplicado y ahora vamos a darle un toque envejecido con este marroncito con el pincel muy descargado lo que vamos a hacer es darle toquecitos para que crear unas zonas un poco más oscuras y crear ese toque vintage podemos ir alternando con el otro tono más cerracota como veis voy intercalando estos dos tonos creando algunas zonas un poco más oscuras no todas dejando algunos trozos sin este efecto y por último acabaré de añadirle un toque dorado para acabar de difuminar bien estas zonas de estos tonos si veis que el rojo se potencia mucho el terracota le añadimos un poco de marrón y vamos creando estas zonas más oscuras y ahora ya vamos cogiendo este envejecido y vamos aplicando la textura a nuestro gusto acabando de difuminar estos tonos en este caso a mi me gusta más que predomine el doradito entonces me gusta ir mezclando todos los tonos hasta el gusto en algunas zonas ya me gusta como ha quedado en las que creo que ha quedado demasiado rojizo es que le aplico voy extendiéndola para que se vaya difuminando con todos los colores porque no he dejado secar esa capa y así puedo acabar de crear estos tonos más auténticos y como veis siempre a toquecitos verticales para acabar de difuminar los tonos y que nos quede así de bonito voy a terminar de darle la capa de doradito y seguimos con el proceso para crear nuestro farolillo para la terraza ya tenemos finalizada y pintada la primera parte vamos a quitar las reservas que habíamos hecho con cuidado y vamos a acabar de pulir estos huequitos de aquí nos vamos a ayudar de un cúter para acabar de quitar las reservas que habíamos hecho y vamos a acabar de pulir estas zonas con el contorno relieve que también los hay en diferentes tonos negro, dorado, plata el tono que más os guste y que más coincida con vuestro proyecto en este caso supongo que habéis adivinado el color ¡Dorado! ahora con nuestro contorno relieve en dorado lo que vamos a hacer es acabar de pulir todas estas zonas de nuestro farolillo también podemos crear alguna decoración por el medio o hacerle alguna filigrana si nos gusta así o podéis dejarlo sin pintar eso va al gusto con mucha precisión y mucho cuidado vamos a ir puliendo como os comentaba todo el contorno vamos apretando suavemente para que vaya saliendo el producto y vamos a crear aquí también una mini decoración ¡Gracias! 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 para finalizar nuestro proyecto nuestro farolillo para la terraza le vamos a añadir un poquito de cuerda alrededor de esta parte para que quede más bonito para ello vamos a utilizar nuestra Taki Glue que nos vale para un montón de manualidades incluidos en Do It Yourself vamos a poner un poquito de cola justo para que vaya pasando la cuerda y se vaya cogiendo haremos unas pequeñas tiras y ahora cogemos la cuerda y vamos a empezar por la parte de abajo la vamos a anudar para luego cortar el sobrante y vamos a empezar a dar vueltecitas vamos a terminar de terminar el proyecto y os lo enseñamos con luces y finalizado y así ha quedado nuestro farolillo estos huequitos de aquí si queréis que quede súper bonito podéis aplicarle pintura cristal y os quedará precioso si queréis podéis dejar un comentario en el vídeo si queréis que os enseñemos ideas para hacer con la pintura cristal aquí os dejamos el resultado de nuestro farolillo para la terraza y ahora vamos a apagar las luces para que veáis el efecto y así de chulo queda el farolillo iluminado por la noche la verdad es que es una idea genial para tener un poquito de luz en vuestra terraza de una manera súper bonita ya sabéis si os ha gustado la idea y os ha inspirado darle un like y nos vemos muy pronto con nuevos vídeos y nuevas inspiraciones gracias y Gracias por ver el video.